¿Qué es la Artes Marciales? ¿Los alumnos reciben con agrado estas visitas? Sí, o sea, nosotros los tomamos como clases extraordinarias, o sea, no es una clase que se suele dar muy seguido y más en este tipo de espacio. La verdad que sí, están muy contentos y estaban muy entusiasmados cuando les dijimos que iba a venir esta persona a dar este tipo de clases. Entonces, ellos, nosotros cada vez que venimos aquí vemos que hacen físico, en este caso gimnasia, trabajan con aparatos. Sí, sí, trabajan con un montón de tipos de aparatos. Además, trabajan con ejercicios directamente mecanizados para ellos. Acordate que tenemos que adaptar los ejercicios para las necesidades de cada persona y no todos tienen las mismas facultades, así que no todos pueden hacer los mismos ejercicios. Carlos, esta práctica que hacen los no-videntes es muy importante porque ellos mentalmente, lo que más trabaja la mente, ¿no? Y ustedes lo que tratan de hacer es que no trabaje tanto en forma negativa, ¿no? No, sí, la mente trabaja en primer lugar. Tratamos de que se forme su esquema corporal, porque vos tenés en cuenta de que la gente, al no tener el sentido de la visión, se tratan de trabajar y de reforzar otros sentidos. En principio tratamos de mejorar eso, también se trabaja un poco lo que es la orientación de ellos en el espacio. Pero gracias a Dios, se encuentran unos avances muy positivos. Bueno, como para redondear también, ¿ellos tienen evolución? ¿Ustedes la ven? ¿Mayor tonicidad muscular? ¿Mayor constectú? Sí, nosotros todos los años, a principio de año, planificamos planes de tratamiento para ellos. Los planifico yo y además son presentados a la obra social que los cubre a ellos, que es lo que les garantiza venir acá a esta institución. Y todos los años planificamos como unas expectativas de logro que ellos tienen que cumplir y armamos planes de tratamiento totalmente focalizados a las necesidades de ellos, ¿sí? No solo la tonicidad muscular, se trabaja en otro tipo de ámbitos. Podemos trabajar su capacidad aeróbica, la tonicidad muscular, como vos mismo decís, se puede trabajar lo que es la fuerza, la resistencia. Son muchas cosas las que trabajamos. Se puede trabajar lo que es calisteña, también trabajan con el propio peso de su cuerpo. No, la verdad que más allá de que tengan la limitación de la ceguera, pueden hacer un montón de cosas. Y a veces eso es lo que uno está confundido, que al ver personas con ceguera los limita, pero ellos realmente pueden hacer cualquier tipo de actividad en comparación con una persona que sí realmente tiene el sentido de la visión.